Muy buenas amiguetes, hoy os traigo otra historia parecida a la que os traje hace un mes aproximadamente en la que os cuento mi historia peculiar sobre una de mis muelas, vale, con el hobby os dejo aquí en la descripción, abajo del vídeo, vale el enlace sí, pues alguno de vosotros todavía no lo habéis visto, que sería cosa muy rara y bueno, esta vez la historia no es tan drástica y horrorosa pero sí que muy estúpida Me imagino que no seré el único que me suelo ir con los colegas a pasar la tarde pintando alguna que otra miniatura creo que es algo lógico y común dentro de nuestro hobby pues bien, esto pasó hace varios años y como bien he dicho estaba en la casa de un amigo aprovecho si acaso me ve para mandarle un saludo muy buenas Kiko, espero que te vaya muy bien bueno, la cuestión es que estaba en su casa, estábamos unos colegas pues echando la tarde ahí unas risas mientras que bueno, pues pintabas tu miniatura contabas que tal te había ido el día, la universidad bueno, esas cositas que se suelen hacer, vale y me acuerdo perfectamente que el muchacho pues quería desarrollar su técnica y en ese momento pues yo pues bueno, pues me desenvolvía bien y le pude ayudar y le empecé a enseñar por ciertos truquillos y coge su miniatura y yo la verdad que cuando empiezo a pintar no sé si os pasa a vosotros chicos pero yo la capacidad de concentración que pongo en la miniatura es que a veces no sé ni lo que ocurre a mi alrededor y ahí reside más bien la anécdota que voy a contar a continuación en el fondo es una tonta pero me apetecía compartirla como he dicho antes bueno, pues estaba ahí pintando su keko, su miniatura ahí no me acuerdo si era el rostro creo que era el rostro que es lo más, lo que a mi me requiere mayor concentración cuando en la mesa pues teníamos nuestras pinturas, nuestras herramientas de modelismo el vaso de agua para clara y el pincel pero también teníamos la merienda teníamos que si natillas, que si magdalenas, galguerías, patatas bueno, todo lo que os podéis imaginar de comida basura y teníamos también como bebida es que me río más, vaya gilipollez un vaso de coca cola, vale y por lo que se ve, estábamos los dos, vale imaginaos, poneros en situación yo estaba pintando mi colega estaba aquí viéndome y yo estaba aquí pintando y tenía aquí los vasos y tenía el vaso de agua y el vaso de coca cola bueno, pues cuando fui a aclarar, vale, el pincel empecé a pintar y de repente escuchamos un sonido de fondo que nos resultó familiar pero a la vez raro que era el ¿por qué? pues muy simple porque había metido el pincel, si ya me di cuenta, vale y al sacarlo había removido la coca cola ya sabes que cuando las remueves, pues las burbujillas como eso no tiene burbuja eso es gusano para el cuerpo gusano bueno, pues nos dimos cuenta que llevaba ya un rato usando en vez de agua para aclarar coca cola desde entonces y de cachondeo y como los amigos no pueden ser de otra forma porque yo creo que si no, no serían amigos empezaron a decir todo el mundo que yo tenía un secreto para pintar tan bien bueno, yo no sé si pinto bien, pero al menos mis amigos en ese momento decían que sí que lo hacía y bueno, pues el cachondeo era, pues que mi técnica era el secreto que en vez de usar agua, usaba coca cola sé que os puede parecer una gilipollez pero, no sé quería compartir yo esta anécdota con vosotros porque hace unos días en un vídeo no me acuerdo en cuál un suscriptor me dejó un comentario que me recordó esta anécdota y bueno, pues ya que estaba, digo pues la voy a contar en cámara que seguro que alguno se siente identificado como yo y a lo mejor incluso lo hemos sacado aquí y hemos averiguado la técnica del futuro que es la veladuras a base de coca cola no lo sé no y me despido de este vídeo como siempre suelo hacer y como veo que a Chrome le gusta suscribiros, dadle a like y esas cosicas que se hacen por aquí o si no a partir de ahora todos vuestros amigos se reirán de alguna anécdota vuestra para toda, toda la vida hasta la próxima ah, que como evitarlo es que a veces solo es cuestión de suerte ahora sí ¡hasta la próxima!